La Corte Suprema citó al delfín del clan Génico, el ex gobernador Luis Monsalvo, ya condenado por corrupción para otra imputación por la apropiación de los dineros para los mercados de las personas vulnerables durante la epidemia de COVID-19 en 2020. Víctor Ballestas. Mónica, él ya está preso en la mansión del clan desde hace tres años, cuando fue condenado por comprar sus elecciones en 2011, y además está siendo procesado por la desaparición del dinero de la alimentación de los estudiantes en 2015 en el Cesar. Dios y la patria os premio. Luis Alberto Monsalvo Génico, condenado por corrupción y actualmente en casa por cárcel, será acusado mañana a las ocho de la mañana por tercera vez en la Corte Suprema, en este caso por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Ay, pero por Dios. Noticias Uno tuvo acceso al expediente. Con Luis Alberto Monsalvo, el Cesar a salvo. En los documentos, se señala que en el ejercicio del cargo de gobernador del Cesar, el 26 de marzo de 2020, Monsalvo Génico tramitó y celebró irregularmente 23 contratos de suministro, cuyo objeto sería la adquisición de kits de mercado para la atención de la población vulnerable en el marco de la emergencia por el COVID-19. A su vez, permitió la apropiación indebida en provecho de terceros de dineros pertenecientes a la gobernación del Cesar. Cada persona supuestamente ofertaba y ese valor, sin reproche alguno, era aceptado como el más favorable, aunque fuera abiertamente superior a los precios negociados en el mercado para esa época. ¿Qué delito puede representar? Se adjudicaron los contratos pagando cada kit a un valor fijo, 126 mil 600 pesos. Se trata de una artificiosa coincidencia. Se evidencia la concurrencia de múltiples ilicitudes, particularmente asociadas a dos requisitos esenciales de la modalidad de contratación, concretamente en lo que se refiere a los estudios de mercado y a la selección de los contratistas. Todos los contratos, según la investigación, fueron fraudulentos. Se lograron bajo, comillas, acuerdos clandestinos. Solicitaron directamente a los oferentes que presentaran una cotización por el valor prefijado de 126 mil 600 pesos, a las que debían añadir dos cotizaciones más, con lo cual se buscó dar cuenta de una artificial pluralidad de ofertas. Los beneficiados, entonces, fueron familiares, amigos y allegados que se agruparon para repartirse el negocio. Aquí tienen a su gobernador, Gonzalvo, Gonzalvo el César a salvo. La defensa del condenado gobernador del César, Luis Alberto Monsalvo Génico, está a cargo del ex magistrado de la Corte Suprema, José Luis Barceló.